En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es nuestra Alfa y Omega, principio y fin, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Nosotros, al igual que Cristo, fuimos concebidos por el amor del Espíritu Santo desde toda la eternidad. Con la colaboración de nuestros padres un día fuimos engendrados, pero nuestro origen último está como el de Cristo en Dios. Pero venimos del seno de la Trinidad. ¿Y a dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra meta? Volver al Padre que un día nos creó. Volver al Padre que tanto nos amó, que nos pensó y engendró, y que nos tiene un lugar preparado en su reino, como decía Jesús, en la casa del Padre, que es el cielo. Venimos de Dios como Jesús, volveremos al Señor, hagamos este camino de confianza tomado de las manos de Aquel que nos creó. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.